Regresamos, aquí estamos, en esta tele chiquitita del sur que nunca jamás pierde el norte, la TDT para el norte y el sur de la isla, canales 30 y 38, canal 10 televisión, esto es la tertulia, tiempo de análisis y de opinión de la actualidad del archipiélago y del mundo también, que nosotros somos canarios universales. Bueno, estamos con Zahida González, portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife, con Hermitas Moreiras, que es directora insular de Desarrollo Socioeconómico del Cabildo Insular de Tenerife por el Partido Socialista, lo dije bien, ¿verdad? Y está con nosotros también Coromoto Cori Llanes, todos la conocen por Cori, Cori Llanes, que es consejero de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife. Gracias a las tres por estar aquí nuevamente con nosotros, nos habíamos ido hablando sobre la crisis de España-Marrocos, lo dejamos en alto, sabemos que vamos a continuar hablando de esto durante las próximas semanas, deberemos de dejar respirar también a ver qué novedades y qué nuevos datos podemos ofrecerles. Bueno, hablemos del otro monotema de este programa en el último año, pandemia sanitaria y socioeconómica. A ver, tras el decaimiento del estado de alarma ya estamos empezando a escuchar distintas voces, incluso gubernamentales, en el gobierno de Canarias, hablándonos de una posible reapertura, reactivación de todo el tejido turístico que hay en las islas. En el caso de Tenerife, pues todo este sur y parte del norte. Además, finalmente se ha celebrado Fitur, un equipo de esta casa ha estado en Fitur 2021, un Fitur bastante extraño, ¿verdad?, con todo esto de las medidas COVID, etcétera, y además en este ambiente de incertidumbre en el que se mueve el sector turístico, que ha sido uno de los más golpeados, sin duda, durante todo este tiempo de pandemia. Bueno, empecemos. Claro, yo tengo aquí varias cosas, pero titulé, con interrogantes, ¿Apertura turística? Hermita. Sí. ¿Apertura turística? Sí. Sí, yo creo que, dependemos o no, uno de los motores económicos que tenemos es el turismo, por lo tanto, es bueno que empecemos a hablar de apertura turística, con todas las medidas que un poco tú hiciste en el resumen COVID, que luego hablaremos, pero sí que apertura turística, y por fin se celebra una feria de turismo, aunque fuera de plazo, descafeinada, se celebraba, que se ha hecho híbrido entre presencial y virtual, y yo creo que es una parte muy positiva para el sector, y yo creo que esa apertura turística sí. Hemos conocido, además, hoy jueves, que Iberoyet va a establecer una de sus bases aquí en Tenerife Sur. En los últimos días hemos escuchado hablar del aumento del número de plazas que hay para visitar el archipiélago, y además estamos también muy obcecados, nos cuentan, en mantener o en conseguir aumentar el número de visitantes nacionales que llegan hasta el archipiélago. Sí, nosotros teníamos en su momento, por niveles de llegada, lo que eran los británicos, alemanes y españoles, y en su momento los españoles también estuvieron incluso por arriba de alemanes, y es recuperar esa parte de conectividad y de venida de turistas peninsulares o de otra parte de España a disfrutar de una forma diferente de las Islas Canarias en general, y en Tenerife en particular, que es lo que nos toca. Y yo creo que esa parte es importante. Yo creo que también nos ha servido este parón, por así decirlo, para esforzarnos o poner el asento más en aquellos mercados en donde podamos traer o incrementar ese número de visitantes turistas, y uno de ellos es el turismo español, que es donde se está poniendo el énfasis, y es a donde va encaminada la feria de Fitur principalmente. Muy bien, yo veo a Saida con el pie. Saida, apertura turística. Te inquieta este tema. No, es inquietante, es inquietante, porque ya no solo es la oferta y la demanda que podemos tener, es el ajuste que tiene que hacer todo el tejido hotelero para volver a reactivar los hoteles en función de la demanda que vayan teniendo, y esto es algo que se irá viendo a lo largo de los meses. Tenemos compañías como Yetu, que dejó de volar hasta julio, hasta finales de junio, principios de julio, ha dejado de operar con Canarias. Bueno, pues tenemos una situación de conectividad bastante complicada, que esperemos que también las aerolíneas empiecen a reactivarse, porque ya no solo que se reactive la planta hotelera o el tejido de todo lo que cubre el sector turístico en Canarias, sino que además se tienen que reactivar otras muchas cosas. Tenemos el Reino Unido, que todavía nos tiene en semáforo rojo. Tenemos el turismo nacional, que una de cada 14 reservas, solo una, está viniendo para Canarias. Y bueno, pues son datos muy preocupantes. En Alemania, bueno, pues vamos a ver cómo se desarrollan esos casos de la cepa india que se han detectado y que han dado lugar a que se cierren edificios completos policialmente, para que los vecinos no salgan. Bueno, pues toda esa serie de situaciones, estamos en una situación muy compleja, todavía sanitaria y epidemiológica. Todavía los índices de vacunación a nivel nacional, un 12%, son unos índices muy bajos. Bueno, hay que ser prudentes, ojalá. Bueno, básicamente porque si no vamos a pasar mucha hambre y mucha miseria. Esperemos que se reactive, pero que se reactive con unas condiciones de seguridad que seguimos manteniendo una situación estratégica, magnífica, y es la insularidad. Y bueno, pues otras islas y otros países con islas han utilizado esa ventaja de la insularidad que tienen. Que está claro que si tú controlas lo que te viene de fuera y tienes a la población controlada adentro, pues lógicamente te puedes convertir en un destino de alto nivel, de alta demanda. Y bueno, pues podríamos haber tenido en su momento si hubiéramos trabajado en ello inicialmente, pues ahora a lo mejor no estaríamos hablando de la situación económica y de los índices de paro y miseria que tenemos en Canarias. Cada vez parece que es más claro que el pasaporte COVID va a venir para quedarse en nuestras vidas. Cori, ¿apertura turística? Por supuesto, yo creo que eso además es nuestro desarrollo económico, es nuestro motor, ¿no? Y yo creo que es fundamental y viene siendo hora de establecer las líneas necesarias para reactivar realmente lo que nos mueve, ¿no? A pesar de que los datos de la pandemia, que vemos que hay menos casos, que ha ido bajando, no voy a decir porque ha sido unos días, ha ido aquí como un pico sube baja, pero a pesar de que está mejor, sí decir que nosotros, la sociedad, no estamos sino en el 12% de vacunación. Yo creo que es importante tener esto en cuenta, ¿no? Vacunando en Canarias ya a la población de entre 50 y 59 años estamos en esta semana, ¿eh? Bueno, ya al menos se puede pedir cita. Yo creo que es importante acelerar más ese proceso, ¿no? Decir también que eso por un lado, pero claro, por el otro, todos los esfuerzos que tienen que hacer todas las plantas hoteleras, todos los comercios, ¿no? A la hora de adaptarse está siendo importante lo que tienen que adaptar. Y tiene que ir de la mano de un plan de choque del gobierno. Porque es que si no, si podemos estar diciendo, oye, la conciencia ciudadana, la cuestión cívica, el de mantener las distancias, ya eso es algo que ya durante este año y pico lo hemos aprendido. Bueno, vamos a decir que hay algunos que lo están aprendiendo, pero es importante esa implicación de la ciudadanía. Y, por supuesto, si esto no viene apoyado con medidas del gobierno, ya lo que yo creo que tanto el gobierno de Canarias sí plantean cosas, están haciendo cosas y demás, pero son insuficientes tratando lo que es una pandemia. Nosotros hemos presentado en el Cabildo un plan de choque que ha sido rechazado por el gobierno insular. Entre otras, planteábamos, además, partidas presupuestarias para que fueran usados con los remanentes del Cabildo, que estamos hablando de 101 millones, que yo creo que es sumamente importante meterlo donde tiene que estar. Y, además, planteábamos una serie de cantidades de una inversión bianual en el que se pudiera trabajar la conectividad, el tema de empleo y que pudiera reforzar. ¿Qué están haciendo cosas? No me vale solamente que me digan que están haciendo cosas. Creo que es insuficiente y que se tiene que… Hay que poner toda la carne en el asador porque tenemos que ponernos por delante de muchísimas cuestiones. Estamos hablando de que luego, ya, después, estamos hablando de las competencias, todos los territorios. Y yo creo que es fundamental que, sí, por supuesto, es urgente abrir. Además, el Loro Parque, el Ciamparque… Ciamparque, etcétera. Abren y eso es… Nosotros entendemos que es el termostato perfecto, ¿verdad? Para saber cómo están las cosas. El Loro Parque y Ciamparque no van a abrir porque sí, a lo loco, ¿no? Es importante, pero… Son dos referentes de esta isla, ¿no? Y tiene que estar acompañado de medidas que ayuden al sector a salir adelante. Hermita, además eres directora insular de desarrollo socioeconómico. ¿Qué opinas de lo que ha dicho la representante de Coalición Canaria? No, a ver, yo creo que nosotros, por la trayectoria que llevamos, hablando en Tenerife en todo este tiempo, somos un destino consolidado. Y que es verdad que nos ha tocado esta crisis más que otras veces, pero yo creo que el sector va a salir o ha salido preparado, por no decir reforzado, porque yo creo que hay un tema también de resiliencia y de reinvención, yo creo, de cualquier empresa. Sí se está trabajando y coordinadamente. Es verdad que cuando hablas de los planes de choque, que se presentan, se pueden aceptar o no, porque a lo mejor van en la línea o no, hay temas que están recogidos. Y sí se está trabajando en esas medidas que pueden hacer que continuemos en el tiempo y seamos mucho más fuertes, sobre todo el sector, en este caso, turístico, que al final es toda la isla, porque hasta el pequeño negocio indirectamente tiene el tema del turismo. Es verdad que nosotros sí lo que hemos echado, y yo creo que con ella nosotros hemos hecho un análisis y hemos dicho el peso que tenemos a nivel de desarrollo económico son las microempresas o las pequeñas empresas en la isla de Tenerife que están hasta 10. Y ahí hemos volcado todo el tema del esfuerzo, todas las políticas van dirigidas ahí. Que es verdad que pueden ser insuficientes porque estamos hablando, como yo creo que todos, y que vemos que el negocio se ha tenido que readaptar y reinventar para adaptarse a una nueva circunstancia que me dice que ahora lo que antes me valía ya no me vale, porque tengo que introducir una cosa nueva, introducir una cosa nueva es invertir en mi negocio. Y luego, ya voy a ser crítica, las ayudas del resto de las administraciones han sido tardes, por así decirlo. Yo estoy hablando de las que están superiores a nosotros, el gobierno de Canarias y... Y del Estado en Europa. Y del Estado y de Europa, entonces, porque a día de hoy todavía de Europa están vendiendo unos millones de Europa. Que no veo, porque al final se ha convertido en un discurso, bueno, la reactivación económica con el plan que vamos a Europa y dónde, porque al final tiene que ser efectivo. Entonces, si yo creo que estamos trabajando, estamos dando paso, nos está, a lo mejor son menos visibles o porque trabajamos como más calladitos, sobre todo con el tema de la conectividad, con el tema de desarrollo. Hay algunas que sí se ven y que están ahí. Yo creo que estamos preparados para salir, tenemos muchas ventajas, somos destino consolidado, se nos reconoce, tenemos referentes, tenemos un montón de virtudes, lo que ocurre en esta isla a nivel de lo que queramos ver, desde que te bajas, lo que puedes sentir, lo que puedes ver, pero sobre todo porque los tinerfeños y las tinerfeñas hemos hecho una isla acogedora donde puedes encontrar cualquier cosa para pasártelo bien el día que vengas a disfrutar. Déjame meter la cuñita, somos gente del día de género. Claro, claro, del día. Exacto. Y todo eso se concentra. Es verdad que yo ahí sí, con respecto a las dos compañeras de Tertulia, es un proceso también largo, es como decir, hemos hecho un parón y ahora tenemos que empezar a caminar y caminar va a ser rodado, tenemos 30.000 personas en arte, los hoteles se van a ir abriendo porque hay cadenas hoteleras que tienen más de un hotel e irán abriendo uno, luego otro. Ha pasado, por ejemplo, el ejemplo que ponías la sociedad o la empresa que tiene el Cianpar y el Loro Parque y el Acuario, abrió primero el Loro Parque y el Acuario y ahora ve que puede abrir el Cianpar, que es otro. Entonces poco a poco todo se va a ir reactivando poco a poco. Pensad, que yo espero que sí porque todos los números apuntan, pero yo también ahí siempre prefiero ser cauta, esperemos que todo ruede y que todo empiece a caminar con tranquilidad, entendida la tranquilidad y que salga todo porque yo creo que en la isla ya por fin empezamos a ver una lucita que nos pueda permitir salir de este tema. ¿Sería necesaria también una reapertura teniendo en cuenta que los ERTE, sí, los ERTE, no los ERES, los ERTE acabarán decayendo en algún momento? Y claro, el Estado no puede hacer frente también a los ERTE de una manera indefinida en el tiempo. Vamos a ver, ya se viene preavisando y han salido noticias de que el porcentaje que está pagando la Seguridad Social con el personal que están en situación de ERTE se va a ir reduciendo. No tenemos tampoco fecha de continuidad de cuánto más van a durar los ERTE y ya estamos a punto de que ya que venza el plazo de que las empresas puedan tener su personal en ERTE. Las empresas, por otra parte, no tienen la capacidad económica para si esos ERTE se tienen que convertir en expedientes de regulación de empleo definitivo, lo que viene siendo un despido, no tienen capacidad económica para hacerle frente y por eso ya los datos del Fondo de Garantía Salarial, que es la entidad que hace frente al pago de una parte, que no todo, de los salarios o el despido que le corresponde a los trabajadores, está habiendo incrementada exponencialmente también la demanda de personas que están acudiendo al Fogasa para recibir esas cantidades que ya las empresas no les han podido pagar. La situación empresarial está siendo caótica con el cierre de empresas y ya ese cierre de empresas que ya sin capacidad económica para hacer frente a sus deudas. Y bueno, pues todo esto es un sumatorio de cómo todas las ayudas que se fueron de alguna manera vendiendo desde el Estado, desde la comunidad autónoma, desde el Cabildo, han llegado tarde, algunas ni siquiera han llegado, de hecho ayer mismo hubo una manifestación en Madrid sobre esas ayudas que el gobierno de España había ofrecido a los ayuntamientos que es indudable que son la puerta de entrada de todas las necesidades de los ciudadanos porque es la primera puerta a la que acuden y de hecho las competencias en materia social corresponden a los ayuntamientos y los ayuntamientos se han visto abocados a dar una ayuda económica superior a la que presupuestariamente tenían. A la capacidad que puedan tener. Bueno, pues todo ese sumatorio sumado a esas noticias de esa pedrea de millones que dicen que nos va a tocar aquí y vamos a centrarnos en Canarias, la pedrea de millones que día tras día en el periódico vemos que vienen no sé cuántos millones para una cosa, no sé cuántos millones para otra, realmente no ha venido en un euro, no ha venido en un euro, es que por no venir no ha venido ni Ábalo a firmar el convenio de carreteras que te acuerdas que hace un mes hablaste de ello y aquí no ha pisado, no ha puesto el pie en Canarias para firmar el convenio que teóricamente nos dé los 500 millones que estaban promocionando en los medios de comunicación. Bueno, pues con estos polvos, estos lodos, con esos polvos, estos lodos y aquí estamos hablando de esos millones, millones que no llegan a nada y al final lo que están esperando son los empresarios. Y a todo esto hay que sumarle la negativa de la justicia, ¿verdad? Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Fiscalía y previsiblemente Tribunal Superior que no aceptan las medidas de prevención anti-COVID propuestas por el Gobierno de Canarias tras el decaimiento del estado de alarma. Ay, Dios mío, perdón. Es que no caigas en eso. No es el Poder Judicial el que dice que no, no, no. Ellos tienen que decir que no porque no tenemos un poder legislativo que haya regulado y legislado sobre qué pueden hacer las comunidades autónomas. Es que yo ayer, la semana pasada yo hacía una lectura y decía, uy, 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 estamos viendo deslizar desde el poder legislativo. A ver, en este país tenemos tres poderes, fundamentalmente. Bueno, luego estamos nosotros, el cuarto, pero eso ya es más discutible. Tres poderes. Ejecutivo, que son los que gobiernan. Legislativo, que son los que hacen las leyes. Y el judicial, que es el que aplica o el que dice si se ajustan a normas y todas esas cosas, las leyes que el legislativo hace y que el ejecutivo pone en marcha. Estamos viendo una dejación de funciones de esos dos poderes casualmente llevados por políticos. Claro, casualmente no. Estamos viendo ahí una dejación de funciones y están pasándole la pelota a la justicia, Cori. Y con esto les pido que seamos breves porque nos quedan cuatro minutos y tenemos que dar las frutas. Vale. Yo creo que al final es una improvisación porque es lo que ha hecho que comunidades autónomas vayan por un lado, otros por el otro. Y yo creo que se tenía que haber tomado una decisión superior y decir, no, los criterios, una parte más legislativa. Yo creo que al final han cargado todo el peso a la justicia, como se está diciendo antes, y no le corresponde. Y la justicia está diciendo, no, no, que yo no soy ejecutivo ni legislativo. A mí, quítenme, que ya yo estoy colapsado. Yo ojalá, lo digo claramente, ojalá todo lo que se está hablando de que vamos a salir de todo lo que se está haciendo se dé por el bien, o sea, por la ciudadanía, por todo lo que viene, toda la parte comercial. Pero insisto en que tiene que ir con mayor contundencia unas medidas que apoyen todo lo que hemos estado hablando. Estamos hablando de ERTE, sabemos que no todo el mundo tiene esa capacidad, pero el gobierno tiene que ir de la mano ahora mismo y ser prioritario en lo que tiene que ser prioritario. Muy bien. Bueno, ermitas, vamos con las frutas tropicales, que nos quedamos sin tiempo. Vale, yo, que son las que siempre me cuesten. Pasamos el turno. No, yo creo que lo tengo claro. Yo creo que el aguacate está claro. Bueno, yo creo que ha sido el primer tema que hemos tratado. La situación que se ha vivido ahora en Ceuta es como para no tener... Si le puedes dar cuatro, se lo puedes dar, pero por toda la situación y por todo el contexto... Le vamos a dar un aguacatero de oro, ¿verdad? Exactamente. A esta causa. Y luego yo, la otra, yo creo que por fin empecemos a hablar de apertura y de que se celebre FITUR, aunque con unas circunstancias extrañas también es una visión que tiene impulso para arrancar nuestro motor. Por lo tanto, aguacate de oro para el FITUR y que parece que despierta la situación. ¿Y el plátano? El plátano de plátano... Pues me confundí, yo no estoy haciendo nada de esas cosas. Tú das un aguacatero de oro. Y la cáscara para lo que está pasando en Ceuta. Y la cáscara, exacto. Bueno, vamos con Cori. Cori, frutas tropicales. Bueno, pues yo, está claro que mi aguacate de oro se lo quiero dar al ejército español por lo que está haciendo. O sea, y a mí, de verdad, que ver la imagen... No sé si... Bueno, me imagino, ¿no? Porque he rodado por todo. Todos hemos visto... Exacto. Y bueno, es un poco reforzar también lo que hemos hablado en el primer bloque. Y para ellos va mi aguacate de oro. Y luego mi cáscara de plátano, con el mismo tema, además al ministro Escriba. Porque además no es una cosa que lo digan los políticos, que lo decimos nosotros. Si no sé, lo está diciendo Cruz Roja, lo está diciendo CEA, lo está diciendo muchísimas entidades, muchísimos colectivos, de que tenemos que tener una solución para la crisis migratoria. Y por eso va mi cáscara de plátano al ministro, que no ha venido. O sea, que no da una solución concreta para nosotros, ¿no? Bueno, cáscara de plátano que pone ahí Cori, al ministro Escriba por si se resbala. Cori, gracias. Vamos con la portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife. Pues empiezo con mi aguacate y mi aguacate de oro va para Banco de Alimentos. Hombre, un aguacate de oro se podría usar también para dar un viaje. También, también, pero no vamos a... Haría pupita, pero... Pues mira, no, esto... Pero eso ya sería muy violento, ¿no? Sí, vamos a no ser agresivos y a dejar los aguacates para lo que son. Que es para valorar el trabajo de, en este caso, no solo de Banco de Alimentos, sino de todas las organizaciones que se están dedicando a... Por cierto, que Europa ha recortado los recursos que le llegan a los bancos de alimentos en toda Europa, ¿eh? Bueno, según... Sí y no, porque por otra parte, lo que se solicita por parte de los bancos de alimentos al FEGA, ¿no? Que es al que distribuye la avalancha del número de personas que están acudiendo a recibir esa ayuda de alimentos se ha incrementado exponencialmente, por lo tanto, la previsión de los solicitados a lo que realmente están necesitando es lo que es la... esa difusión que tiene Banco de Alimentos, ¿no? Bueno, pues no solo ellos, sino que todas las asociaciones que a fecha de hoy siguen buscándose día a día la comida para poder repartir, pues para ellos va mi aguacate. Y mi plátano va en unas imágenes que te mandé, que son el reflejo... No sé si las podrás ver. Sí, ahora las están viendo nuestros telespectadores. Es el refugio. Momento en el Congreso de los Diputados. Entre... bueno, pues una situación donde Yolanda Díaz... Hay miradas que matan, ¿no? Miradas y suspiros, ¿no? Donde se ve esa venta de humo que se viene haciendo todos los españoles por parte de Podemos y por parte del Partido Socialista diciendo que se iba a derogar la reforma laboral, el Estatuto de los Trabajadores, y donde se ve claramente como Yolanda Díaz, bueno, pues sigue diciéndolo con una Nadia Calviño, que sabe los requerimientos que dieron lugar a que ese Estatuto de los Trabajadores fuera modificado, que fue Europa lo que nos instó a modificar esa normativa al Partido Popular en su momento debido a la crisis económica que veníamos arrastrando y a la situación por la que pasaban las empresas. Y cuando Yolanda Díaz... Es maravilloso como Calviño mira hacia arriba. Sí, mira hacia arriba. Bueno, es que son grandiosas. Es que son explicativas, ¿no? Mira hacia arriba y suspira como diciendo, ¿qué está diciendo esta mujer? Tú estás diciendo esto y no voy a tener que resolverlo. Es grandiosa. Las imágenes que ponen de manifiesto, ponen de manifiesto que una cosa es la demagogia. O sea, cuando estás en la oposición o la demagogia, cuando estás gobernando, a sabiendas que lo que tú estás diciendo, y ahí está la figura de Nadia Calviño, que la valoró profundamente, aunque se tenía que haber levantado y haberle dicho, chiquilla, cállate ya porque esto no vamos a poderlo hacer. Pues esa dualidad de lo que dice una, lo que realmente, y se ve en la figura de Nadia Calviño, en lo que realmente pueden hacer, bueno, pues se ve reflejada en esas imágenes. Una imagen vale más que... Vamos, pero... O sea, nada que añadir. Una mirada al cielo del Congreso dice más de lo que uno pueda creer. Una mirada con un suspiro como diciendo, Dios de mi vida. ¿Me estás metiendo en este buen brengenal? Ella sabe, Nadia sabe que no puede ser absolutamente nada lo que están vendiendo. No pueden derogar la reforma laboral del PP, Saida. No, pero sí, a ver, ¿qué nos hubiera gustado a nosotros? No, pero ¿qué nos hubiera gustado a nosotros? Porque aquí, en estas armas arrojadizas que utiliza el Partido Socialista y Podemos, que llevan utilizando los años a sabiendo de la situación económica que dio lugar a que se produjera esa reforma laboral, que la sigan utilizando en contra del Partido Popular es una auténtica vergüenza. Más aún cuando a sabiendas que la Unión Europea no les va a permitir, si quieren los millones, si quieren esos millones, no les va a permitir volver atrás en una reforma que era absolutamente necesaria y fue absolutamente necesaria en su momento para, de alguna manera, mantener las empresas abiertas. Recordar que esa reforma también fue solicitada, vamos, impulsada también por Europa. Lo que estoy diciendo, es decir, si España quiere el dinero, por eso Nadia Calviño, que es la que trata con Europa, se tira las manos a la cabeza propiamente, porque sabe perfectamente que si España hace un tipo de modificación en ese aspecto, desde Europa van a decir no. Como se tiraron las manos a la cabeza en el PSOE cuando Pablo Iglesias habló del conflicto en el Sahara, etc., que le ha dado cancha a Marruecos, ¿verdad?, para utilizarlo de excusa, en fin. Muchas gracias a las tres por estar aquí con nosotros en esta tele tan chiquitita, otra vez digo, del sur, que nunca pierde el norte. Espero verlas muy pronto, espero verles los osiquillos por aquí. Son ustedes del 10 y ahora yo a lo mío, ¿vale? Gracias. Gracias a las tres. Gracias. Lo mío es que algo está pasando en Sanadur Radio. Algo está pasando en Sanadur Radio. Despierta Tenerife en Sanadur Radio, de lunes a viernes a las 8 en punto de la mañana hasta las 10. Por ahí pasa media isla y no saben ustedes todo lo que largan por la mañana en la radio, que además muy pronto en FM en el norte, en el sur, estamos en la 103.6 de frecuencia modulada, también en Sanadur Radio Tenerife.com, en la ATDT, bueno, tienen infinidad en nuestra web, en e-box, pueden escucharnos a la carta en directo como les dé la gana. Estén muy pendientes a todo lo que hacemos en Sanadur Radio. Dos, autopromo Canal 10, que es lo que tengo yo aquí. Bueno, autopromo Canal 10 significa que no pueden dejar de ver la tertulia y que además somos la única tele local de esta isla, uno, que ha estado en Fitur este año, y dos, la única tele local en esta isla que está apostando primordialmente por el entretenimiento hecho aquí. Y ahí tenemos ejemplos como rompe la tele, toque de queda, chiquita revolución con toque de queda, tiki-taka, a la contra con el deporte, sobre ruedas. Bueno, estamos intentando ofrecerles lo mejor de lo mejor del entretenimiento local y recuerden que de momento somos la única tele chiquitita de esta isla que está haciendo esa apuesta por la producción propia de entretenimiento que aquí no solo informamos, informamos, sino que también entretenemos, que es de lo que se trata. Y ya está, ya acabó. Pásense por el centro hípico y doceo Sanadur, que aquí te puedes mandar algo rico con todas las medidas de seguridad, en su precio justo, y además si eres residente y vienes con los chiquillos, tú puedes relajarte tomándote un cafecito en la terraza de Sanadur después de haber comido y puedes darle un paseo a los chiquillos en caballo por 5 euros. Repetimos, residentes canarios, paseo en caballo a los chiquillos en Sanadur, centro hípico y de ocio, por 5 euros. Ya lo dije todo, que se les quiere mucho, que hasta la semana que viene, aquí en Canal 10 Televisión. Chao. Chao.